1.400 elementos de nuevo ingreso de la Fuerza Armada se sumarán a las tareas de seguridad implementadas en el Plan Control Territorial. El mandatario Nayib Bukele presidió el evento donde destacó el valor de los nuevos elementos para defender a los salvadoreños aún a costa de sus vidas. El presidente sostiene que son días difíciles para los nuevos elementos del Ejército, quienes combatirán a las estructuras criminales sin los implementos necesarios, ante la negativa de los congresistas para aprobar los 109 millones de dólares para el financiamiento de la fase 3 del Plan de Seguridad. Ellos son los que nos aprueban los fondos para que podamos trabajar mejor, pero nosotros tenemos un compromiso con el pueblo salvadoreño, no podemos tener de excusa que no nos dan fondos. Tenemos que salir a luchar y a proteger a los salvadoreños con o sin fondos. Allá, su conciencia, el pueblo salvadoreño los castigará en las elecciones y Dios los castigará en la próxima vida. Pero para nosotros nos toca servir al pueblo salvadoreño, nos toca decirles aquí estamos, de frente, luchando contra la delincuencia. La población salvadoreña avala los esfuerzos del Ejecutivo. Dicen sentirse más tranquilos al saber que los dispositivos de seguridad están siendo reforzados con elementos militares. Estamos mal con la delincuencia y es bueno que el presidente tome cartas en el asunto para los que en verdad necesitamos la seguridad. Con los diputados, nos sentimos más apoyados por el presidente que tenemos hoy en día. El pueblo que está con el gobierno y la Fuerza Armada es un grupo que necesita la seguridad porque todos los impuestos del ciudadano sirven para paliar las necesidades de un Estado. Mientras tanto, en el Congreso salvadoreño, el tema del financiamiento de los fondos ha quedado en suspenso. Se espera que en los próximos días los parlamentarios lleguen a un acuerdo que ponga fin a las discusiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.